25 de julio de 1992. Hoy será uno de los días más importantes para la ciudad de Barcelona. Tenemos nuevo entrenador, Dragan Matutinovic. Ha decidido traer a nuevos jugadores de Madrid. Solo me quedaré con diez de vosotros. Esto no es solo los Juegos Olímpicos. Es una prueba de fuego para todos. ¿Es cierto? Bienvenido, Pedro. ¿He visto algún partido tuyo en la Liga Italiana? No, 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 no. Soy el capitán de las elecciones de los 15 años. No es los Juegos, no. No es un payaso. ¿Se arrepiente de haber juntado la vieja guardia catalana con la nueva ola madrileña? Compartiréis de hervitoria. ¿Qué? ¿Qué duermo yo? ¿Por qué? Soy el capitán y se va a hacer lo que yo diga. ¿Qué tienes a hacer, arcojones? ¡Me estoy ahogando! Tienes que aceptar que tienes un problema. ¿Tú crees que me gusta como soy? Parece que no te diviertes jugando. Esto no va a divertirse. Va a jugar para ganar. Pues habéis ganado el derecho a estar aquí. No era esa nadie. Y ahora os respetan porque sois un equipo. Vamos a divertirnos. Claro que sí. Y es por momentos como este que el deporte no es tan solo deporte.